Esta de la mañana con 18 minutos, continuamos con más en la revista porque ya nos acompaña en contacto directo el alcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, para hacer una evaluación de este periodo de encapsulamiento que se cumple precisamente esta jornada. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Bueno, después de casi 21 días en los cuales hemos estado encapsulados al pueblo de Montero buscando la forma de cómo combatir a este coronavirus, ha sido una medida verdaderamente drástica, ha sido algo que le ha afectado a la población, pero que era necesario porque se había salido prácticamente de control todo lo que era el tema del contagio del coronavirus. Ahora, ¿cómo están, alcalde? ¿Cuántos casos confirmados hay? ¿Cuántos recuperados? Hasta la información que tengo el día, bueno, de ayer, tenemos 154 casos, tenemos 8 casos recuperados. Y, bueno, pues, sobre todo lo que estamos haciendo es haciéndole un seguimiento a todo lo que son los contactos directos para evitar de que se siga abriendo y se siga propagando lo que este mal ha sido. Está muy difícil ya hacer un seguimiento y así tan riguroso por la cantidad de casos que hay, pero se está buscando la manera de cómo, de una forma coordinada con el SEDE, con el informe de todo el sistema de salud, poder hacer, llevar el seguimiento a todas estas personas. En este periodo de encapsulamiento, ¿cuántos casos aumentaron? ¿Se redujo el índice? El índice es un principio y bajó, pero en estos últimos días ha estado subiendo. Hay una particularidad bastante interesante del SEDE. Hay un día que aparece con muy pocos casos, como cero, como dos, y al siguiente día aparecen como 20. Entonces, si sacamos un promedio más o menos diario, tenemos como 12 casos así. Lo que en un comienzo estábamos con nueve, quiere decir que prácticamente hemos mantenido un ritmo de contagio, pero son 21 días que hemos estado aguantando bastante, un sacrificio tremendo. Pero esta enfermedad, la verdad, es que salta y aparece donde uno menos lo espera. Alcalde, ¿y qué cree que debería suceder a partir de mañana, tomando en cuenta la situación particular de su municipio? ¿Se debería ampliar la cuarentena? ¿Se debería ampliar el encapsulamiento? ¿O se debería flexibilizar, como lo solicitan algunos sectores? Mire, el encapsulamiento es un cierre total. Hemos estado encerrados totalmente, cada quien en su casa. Hemos buscado esa medida drástica y yo creo que ya Montero no aguanta para otra oportunidad más así. Entonces, vamos a nosotros a acatar lo que es la ley nacional, en la cual se veía hasta el mediodía un trabajo normal. La gente también necesita trabajar este tipo de medidas, tiene que guardar un equilibrio entre lo que es la salud y lo que es la necesidad de trabajo, la necesidad de comer, la necesidad de tener que llevar algo a su casa. Y eso ya, como le decía, ni tampoco nosotros como alcaldía ya no estamos en la capacidad económica como para seguir buscando o dando la canasta familiar. Entonces, tenemos que ir viendo cuáles son las medidas más adecuadas. Nosotros hoy en la tarde tenemos el COEM, donde participan todas las instituciones, sobre todo un equipo epidemiológico, que es quien nos ha estado guiando los pasos de acuerdo a las necesidades que se dan. Entonces, esperemos también, estamos esperando qué medidas va a sacar el gobierno nacional, para que en base a eso nosotros podamos también seguir esos lineamientos. Se descarta entonces un nuevo encapsulamiento, lo que podrían acatar es una cuarentena normal como la han hecho en otras regiones del país. Así es, el encapsulamiento ya no va más, los resultados son menos de lo que esperábamos, pero sí, algo que tenemos que hablar es que, como en cierto momento decían, el turbión se venía del norte, o sea, de aquí de Montero. Lo dijo el secretario departamental de Salud. Nosotros hemos intentado mantener y hemos intentado contener eso, lo que se veía por la cantidad de posibles casos que se tenían. En su momento, cuando se tomó esta determinación, había más de 400 contactos directos que se tenían más o menos evaluados, y bueno, pues de eso vamos 144 ya posibles, y ya han pasado 21 días de eso. Entonces, quiere decir que se ha logrado más o menos contener, pero la enfermedad sigue avanzando. Y cómo está la respuesta de la población, es decir, usted considera que han tomado la conciencia necesaria para aplicar los filtros, el distanciamiento físico y demás, y evitar nuevos contagios una vez se levante el encapsulamiento formalmente. Mire, nosotros desde el día lunes estamos en un proceso que le llamamos de abastecimiento, en la cual la población sale a buscar tanto la parte bancaria como la parte de la alimentación, se dan mercados móviles y algunos supermercados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos apreciado? Hemos apreciado que la gente ya está respetando bastante todo lo que es el distanciamiento social, la parte de los barrijos, la parte en la cual nos protege a nosotros y es el máximo cuidado que debemos tener. Y ha habido mucho más conciencia, ha habido mucho más acatamiento de lo que es esa norma, esas reglas que debemos seguir todos para poder convivir con el virus. No tenemos que aprender a convivir con el virus y la única forma es buscando cumplir esos protocolos, esas normas básicas que es primero el lavado de manos, el distanciamiento social, la distancia que debe marcar entre una persona y otra y la utilización del barbijo o medidas de bioseguridad, ¿no? Alcalde, me decía que esta tarde se va a reunir el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal de Montero. ¿Ahí van a definir medidas aparte a las que se conozca de parte del gobierno en las próximas horas en cuanto a cuarentena o se va a decidir acatar exactamente lo que el gobierno dicte? Mire, las normas básicas las dicta el gobierno nacional y tenemos que acatarlas, pero siempre hay algunas cosas que de acuerdo a la realidad municipal se pueden ir implementando. Nosotros el día, por ejemplo, ayer hemos estado en lo que es el anuncio del ingenio Bovirá de que en un mes empieza la zafra, que para nosotros es muy importante. Y así como eso, necesitamos ya ir buscando la manera de cómo, de una manera controlada, de una manera de poner medidas y de una manera en la que la población con conciencia acate las medidas, tenemos que ir yendo hacia la normalización. Entonces, eso es que vamos, siempre hemos dictado algunas normas, algunas normas extras. De repente, algunos funcionamientos de algunos sectores, ha estado charlando con algunos sectores productivos y económicos dentro de lo que es nuestra zona para ir viendo cómo vamos a ir entrando a esa normalización de medidas y sobre todo, cómo vamos a ir tomando conciencia y dando la conciencia que la población debe seguir. Esperemos de que hoy en el POEM podamos tomar las decisiones más sabias para nuestra población. Vuelvo a repetir, nosotros nos guían un grupo de epidemiólogos en las cuales son ellos los que nos aconsejen y son ellos los que tienen las últimas palabras. Bien, alcalde, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos entonces a lo que se define en Montero en las próximas horas.